Con gran sabiduría, ingenio, pero sobre todo paciencia y amor, son las reinas del hogar y también las forjadoras de sueños y anhelos desde el inicio de nuestras vidas. Y es que ¿quién a lo largo de los años no ha escuchado frases como, cuando tú vienes yo ya fui y vine? O esos consejos llenos de esperanza en los momentos más amargos como, guarda tus lágrimas para cuando me muera. Sin duda las mejores aliadas en males de amor es porque ya saben cómo reparar un corazón roto con el simple pero efectivo, un clavo saca otro clavo. Como garantes del buen funcionamiento del hogar, hay palabras de aliento cada mañana. Si no arreglas ese muladar, no sales. No menos importante resulta reconocer los esfuerzos por mantener la buena imagen familiar. Lúcete, lúcete ahorita que hay visitas. Hoy es un día para reconocer y valorar el cariño incondicional de todas las madres de familia de México, quienes no solo son guía de las nuevas generaciones, sino en muchos casos, jefas de familia, empresarias, profesionistas y trabajadoras. Hay que recordar que la conmemoración de esta fecha nace a principios del siglo XX en Estados Unidos, cuando Ana Harviss promovió esta celebración en reconocimiento al esfuerzo de las madres trabajadoras de esa época, pero sobre todo para visibilizar la necesidad de generar mejores condiciones laborales y de salud para ellas. Y aunque en tiempos de pandemia la celebración será diferente, cuidar a nuestras mamás tomando las medidas sanitarias establecidas es la forma más responsable de demostrarles cariño y afecto. Nuestro reconocimiento y fraternidad con todas las madres de familias mexicanas hoy y todos los días. Con edición de Óscar Luévano, Fernanda Granados, Quiero Noticias.